¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a ayudar con uno de los desafíos legendarios de la semana 2 y nos dice, ponte en un escáner corporal. Así que vamos con el intro y les enseño dónde es la ubicación de ese escáner corporal. Para hacer este desafío de ponerte en un escáner corporal vamos a tener que venir a cualquiera de las zonas donde haya satélites. Hay bastantes zonas y vamos a ver que en todas las zonas, en las casetas chiquitas vamos a tener esta nueva máquina, que este es el escáner corporal. Vamos a tener que pararnos en esta parte y vamos a tener que interactuar. Les repito, en todas las zonas hay una. Esta base es la que está atrás del fuerte furtivo y vamos a ver que en la casetita de aquí tenemos una. Déjenles enseñar algunas otras ubicaciones. Por ejemplo, en Pantano Pegajoso vamos a ver que el escáner se va a encontrar en el edificio que dice número 3. Nosotros venimos aquí y vamos a tener esta ubicación. Bastante fácil. Como les digo, es uno de los edificios más chiquitos que hay. Normalmente está por base. En este caso es la base grande y en la base chiquita tenemos aquí otro. Vamos con otro ejemplo. En la base del centro del mapa, que se encuentra a la derecha de Alameda Fligida, donde se encuentra Rick Sánchez, vamos a ver que en esta pequeña casetita vamos a ver que tenemos nuestro escáner de cuerpo completo. Simplemente tendremos que venir, lo activamos y listo. Con eso tendremos tres ubicaciones para hacer este desafío. Y bueno amigos, con eso tendremos el desafío completado. Espero que este video haya sido mucho de su ayuda. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba y compártanlo con sus amigos. Eso sería de mucha ayuda para mí. También no olviden utilizar el código SASUQV3 en la tienda de Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chau. Chau. Chau.